¡Hola a todos! Hoy abrimos estos juegos que acaban de llegar al canal. ¡Adelante, chicos! Gracias, Pacheco. Madre mía, estoy rodeado de zombis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal, cámara? Muy bien. Pues aquí estamos con estas novedades que nos acaban de llegar en el Marvel Zombies. El Marvel Zombies. Este es el Benji. El Benji. El Benji. El Benji. Y luego el que todos estamos esperando que es ovejas saltarinas. Que son las ovejas tomis saltarinas. Bueno, venga. ¿Qué abrimos primero, entonces? Ovejas. El más esperado, ¿no? Ovejas saltarinas que están aquí saltando. Oye, pues a mí las ovejas me gustan mucho. Bueno, este es un juego de Space Cowboys. Es un juego también para los juegos familiar, un juego así de cuyo sete que intenta jugar. ¡Tiene la caja que me gusta! ¡Chan, chan! Y de hecho, mira, se juega aquí. ¡Oh, mamá! ¡Qué bonito! Y tiene un tacto muy especial. ¡Oh, el tacto es espectacular, eh! Sí, es como tocar ovejas. Bueno, a lo mejor no. Está bien, tampoco que borre ni yo. Bueno, pues aquí vemos las instrucciones. Vale, este es tríptico con las dos caras. Bien, bien, me gusta ese. ¡Facilitas! ¡Oh, dado guay! Sí, ovejas de colores. Y aquí tenemos las ovecitas saltaninas que se van a ir colocando. Y se imagino que es el lobo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, y este es lo que trae. Aquí está el lobo, ¿qué lo he encontrado? Muy bien. Como veis, cada vez... y luego por el otro lado, no tiene nada. No tiene cartas, no tiene nada que un dado. Y ovejas que van a ir saltando. Y eso es lo que tiene. Muy bien. Pero muy bonito, ¿verdad? Cuidado de madera. Me gusta también cómo hacen los juegos, suelen ser bastante simpáticos y el arte, pues, con gente frío. Aquí vemos un poco cómo sería la preparación y la de Amazonas. Empezamos ahí y imagino que habrá que moverse. Vale, tengo aquí la llamada de Chulu, las abominaciones de Petersen. Cinco relatos épicos de horror moderno. A ver si puedo jugar alguno, ¿eh? No sé yo. Sería mal, ¿eh? A ver si sobrevivo también a estos, ¿o no? A ver, a ver. Bueno, librito de aventuras que acaba de salir. No se os ha visto a ninguno decirle adiós a nadie que sepa de la grabación. Adiós. Es que he escuchado Chulu y he dicho que tengo que volver. Alex, aquí está Alex. Te he grabado Greya hoy. Un cameo, es que yo he escuchado Chulu y tengo que venir. Y es súper chulo, claro. Es que me iba, yo realmente me estaba yendo. ¿Qué haces en la mamorra? No puede ser. ¿Has venido a grabar una aventura de rol? No lo sé, no lo sé. A lo mejor hemos estado jugando un poco. Qué guay, ¿no? Qué mola. Sí, sí. El libro es muy bonito, como veis. En la portada es súper chula. Aquí tenemos las diferentes aventuras. que las voy a leer, de hecho, que vienen aquí, que son... Mira qué gordo el libro, ¿eh? Hotel Infierno, El barco perdido, Panacea, Mojole y La voz en el teléfono. ¿Perdona? Mojole. ¿Veis? Es que lo siento. Al final tengo que venir. O sea, que Mojole. Que Mojole. Mojole. ¿Lo pone Mojole? También leído Mojole. Con dos Mojoles. Con los zombies y todo. Sí, porque hace un unboxing de zombies, ovejas zombies. Eso hablábamos hace un tiempo de los juegos de rol, de que ahora la edición es súper bonita, que ahora hay cositas en color, que antes eran todo plagina blanco y negro, y aquí vemos que las cuadriciones son muy chulas. Y ya veíamos ahí los personajes pregenerados de cada partida. Aquí los tenemos. Y aquí las ayuditas de juego para el master. Y no da nada de miedo a este final. Muy guay. Aventuras cortas que yo creo que es una muy buena idea. Ya sí que dejamos que te vayas a tu casa. A donde fuera. A donde fuera que fueras. Adiós. Adiós. Vale, esto vendría a ser, para que os hagáis un poco la diferencia entre los dos, este vendría a ser como la caja. Yo me lo sé, uno grande y otro pequeño. ¿Vale? Basado en el juego de zombies ahí. Y este vendría a ser también un juego independiente. Más barato. De estas versiones más cortas. Vamos por ahí. Que se intentan, para que tengan la experiencia del zombies ahí. Pues por cincuenta eurillos creo que vale. O cincuenta y algo. Ah pues. Más o menos. Y entonces pues al final tienes las figuras importantes. Y luego el resto de zombies y demás pues ya son más troquerados y demás. Es una manera también de ahorrar. Y que pues a ver si a medida esa versión funciona o no funciona. Juego cooperativo. Uno a cuatro jugadores. Y aquí vamos con las reglas. Vale, ahí tienes las reglas que voy abriendo yo esto por aquí. Mmm. Hay figuras en expandís y figuras en plastiquete. Claro. Un poco para ahorrar costes. Para ver también que lo hagas como buenamente. A ver quién se merece plastiquete y quién se ha quedado con cartón. Bueno, los plastiquetes eran para los héroes y el cartón para otro tipo de para los ayudantes y demás. Ahí vemos un poco. Lista de blancos. Uuuuh. Hermes zombie. Bruto, caminante. ¿Hay brutos esto? Sí, sí. Es igual los brutos. Y aquí vemos esto. Aquí están bien los tiles que los vamos a enseñar. Pues bueno, como siempre muy gorditos. Y aquí vemos estos zombies. Y son muy gorditos, ¿no? También. Sí. Aquí vemos estos zombies. Ah, esto no ha tenido la categoría de cártico. Que es lo que va a ir. Efectivamente. Lo que va a ir saliendo en las zonas de la aparición. Que todavía hay algunos personajes, ¿vale? Sí, sí. O el agente Carter de una Jameson, parece. Y... Esta es Pepper Potts. Esa es Pepper Potts, efectivamente. Y aquí tenemos pues las losetas, que en este caso ya solo hay cuatro. ¿Vale? Que son estos de aquí. Bueno, pero es como ocho. Aboscadas. Que además las podemos configurar pues según la partida de una manera nuestra. Cartitas de zombies. Estos van a ser como los que se rescatan, si no me equivoco. Que van a ser pues los zombies que van a salir, caminantes, gordos, corredores. Y por ahí habrá alguna abominación. Que son estas. Héroes zombie. Que son estas. Estos van a ser como las abominaciones que hemos visto hasta ahora. Que luego veréis lo que son. Activaciones adicionales. Qué guay, ¿no? Miramos a ver qué diferencias hay respecto a los zombies ahí anteriores. Uhhh. Qué guapas, ¿no? Capitanamérica. Son los que tienen el rango. Cada vez vemos las figuras. De eso. ¿Vale? Y aquí estos son los personajes que veíamos antes. Jameson. Okoye. Peter. Pepe Pops. La gente Carter. Salon Carter. Son los que hayan rescatado. Y a Happy Hoard. Estos son los héroes. Que en principio serían los personajes jugables. Que tenemos al bueno de vuestro vecino y amigo Spiderman. Tenemos aquí a solado de invierno. Tenemos a la Habs. Pero que se puede jugar también me dan con él. A Hull y a Visión. Curioso que a la avispa no le han puesto el nombre Ninguno ha estado producido Ninguno, ya por temas de derechos Ya obligaron a que todos se llaman Scarlet Witch, o sea, está todo Aquí tenemos las abominaciones o los héroes Zombies Vale, eso es un poquillo Ay, cómo mola el Capi Esto bien pintado, esto no lo pinto yo, ¿vale? No, lo pinta Tony Y luego, bueno, los dados, pues ahí tenemos el Y tenemos aquí, pues, con los trillitas Y nada, ¿qué más? Para colocar las figuritas ahí, los dos y demás Y eso se vendría a ser como la versión corta y reducida Bueno, eso lo ha mirado en el riesgo heroico Esto no nos ha enseñado estas cartitas de rasgo heroico Que vemos por aquí Que pues, bueno, pues aquí la verdad Ah, pues a ver, no le es una Aparece un caminante en tu zona Luego roba otra carta de rasgo Te encuentran aquí armas como tal no hay Porque ya no van a usar armas Pues ahí lo han hecho de esa manera Efectivamente, cogeréis estas cartas Pues como esta que dice Vigor Descarta antes de atacar Y gastas un rayito y tiras tres dados Vale Las diferentes habilidades que pueden adquirir los héroes Sí, lo que sería Y ahí, veo aquí unas cartas de Avengers No, 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 esas son las mismas Pero solo viene esa carta diferente Vale, solo ahí está Sí, solo ahí está Sí, solo ahí está Sí, lo de los vengadores Y los envecadores podríos Podríos Así que nada, si quieres dejarlo por aquí Y luego ya lo robamos Y luego ya tenemos lo que sería el siguiente core Así de, pues, de Marvel Zombies Que esto es el original, entre comillas Que es lo mismo Que no hemos visto ahí Pero aquí sí que ya te vienen zombies Para... Para... Aburrir, ¿no? Para no aburrir Sino para pasar lo aburrido Vale El juego Que tienes aquí Llevarás por un lado Héroes zombies Por otro lado Héroes no zombies Tienes que intentar Proteger a los... Pues a los... Sí, sí, sí Mucha buena A los personajes típicos De los comics Por ejemplo Como hemos visto antes, ¿no? A Mary Jane Pues creo que estaba también por aquí Que había que rescatarle A Jameson Y todos estos Bueno, estas son las miniaturas Que las pondremos al final Los escenarios De aventura En muchos casos también Esta hora es también De intentar Mira, aquí hay un... Mira, aquí hay... En la lista de blancos Si vas al final Ya aquí van a encambiando Ah, superhéroe, guardia, soldado, especialista Y transeúnte Esto está exactamente igual Que otros zombies En cuanto a la estructura Aunque verá que te vienen Esto de plastiquete Para colocarlo Que en otro no estaría No sé si en el... En el de lo este venía así No me acuerdo Pero bueno Sí En los anteriores No venía la cuna guay Bueno, mientras tanto Aquí tenemos Diferentes posiciones Si no me equivoco Es como de puerta abierta Aquí serán las zonas De aparición Símbolo de yo creo Que el jugador inicial Las cajas que se abren La zona de aparición Y luego pues aquí Esto sí que tienes Muchos más estiles Para hacer las diferentes Posiciones Aquí serán Zona roja Zona verde Que no sé si tendrá que ver Algo de zona de aparición O no Vale, que yo creo que también Si seguimos un poco Con la estela de todos los Mira No hace gracia aquí Lo de la torre de los Avengers El control de daños Y demás Que incluso están facilitando Cada vez más El despliegue De los daños Estoy pensando esto He visto Como si fuera De Dale Devil El gimnasio Ah, mira Es un ring Fonwell's Gym De boxeo Claro Pues yo creo que igual Tiene que ser De Dale Devil Muy bien Y en cuanto a las cartitas Y demás Que ya las tengo por aquí Todas sacadas Pues tendríamos Las cartitas de los Zombies Que se van a parecer mucho A las que hemos visto antes Con las abominaciones Ah, Deadpool Que guay Vale Seguramente este techo Me estoy imaginando Para que lo puedas combinar Sí Las cosas también Las abominaciones Las otras ahí Pero Deadpool Zombie Es muy raro Luego aquí tenemos Algunos de los personajes Vale Aquí en color verde Que también lo veíamos En el otro Estos son De hecho aquí hay más O sea, son otros Zombies Número uno y número dos Sí, son diferentes ¿Verdad? Porque el abispa Antes era héroe Y ahora ser de Zombies Claro Para que puedas jugar Con ellos Qué guay Se lo mezclan, ¿no? Están teniendo en detalle Que no repiten Y pues aquí vemos A más héroes Bueno, Capitán América Creo que sí Pero Ah, aquí están los buenos Lo que hay es tan pochos Aquí están sin podrí Sin pochar Menos Iron Man Y el Capitán América Estas serán las cartas De aparición Seguramente Vamos a ver Soldados Sí Guardias Sí Esos son los Y aquí pues estas cartas Que pues bueno Pues dan diferentes Poderes Y cosas En vez de armas Son los poderes Olo 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 Algo que está abriendo Che Olo Mío Lo ha calido Y ahora pues vemos aquí Los personajes Que van a llevar los jugadores Personajes Personajes Zombies Capitán América Capitán América Iron Man L'Avispa Hull Capitán Amar Death Pool Thor Spider-Man Los Panzer Estoy hablando un poco ahora Que igual se dice Una tontería Pero yo creo que también Los poder jugar Como zombies Para intentar acabar Con los transeúntes Claro Por eso Aquí pues Como veis Los transeúntes Son Pues son soldados Y son un poco De todo De hecho Como mola Como mola Los del escudo Están súper guapos Es Sil ¿No? Sí Sí Sí, sí Pero que los Sil Y el escudo Están muy bien Las minis Muy guay Y aquí tenéis Los héroes Y los héroes Zombies Esos Héroes y héroes Zombies El Spiderman El Spiderman También va mucho Espera Todavía no vemos Spiderman No pasa nada Vete poniéndolo Que lo voy enseñando Si nada Dentro de poco Aprenderemos a jugarlos Y veremos también Los modos Si no me equivoco Un zombie Un zombie El modo zombie Y el modo Pues los blancos También antes Si os dais cuenta Aparecían Transegúntes No sé cuánto Porque claro Ahora igual tu objetivo No es que regalas Y tú tú Y traño Así que por lo que estoy viendo El modo Core este Reducido Es más tradicional Ya que tienes El modo de zombie De ir a por Intentar devorar A hacer esto de gente Ser un zombie más Que guay Oye las figuras Mola bastante La gente hace unas minis Y luego además Como fue campaña También sacaron No sé cuántas más Miniaturas Extras Para que también Lo puedas comprar Estos son los zombies Si Estos son los zombies Y luego también Más adelante Saldrá el modo El X-Men También La caja de inicio De X-Men Que también te prometía Jugar con esa doble Dualidad Heroes Zombies Y demás El Capitán América Está destrozaico ¿Eh? Hombre No me lo digo Que le han dado Bueno Está la misma Grande Y comentar En los comentarios Si queréis Que empecemos Por el core normal O por el core este Reducido O que hagamos La aventura de Galactus Que ya sabéis Que hicimos el unboxing Que lo tenemos por aquí También linkado Por si queréis ver Al mega Galactus Zombie no zombie Es espectacular Enorme Que cosa más grande Ya ves Ahora me han dicho ¿Y en casa? ¿Tú crees que esto Se va a quedar aquí? ¿Verdad? Y yo no No, no, no No, no Es que así Ya soy familia numerosa Y así ya tenéis descuentos En cosas Bueno pues Gracias por ver el vídeo En los comentarios Decir por qué queréis Que empecemos primero Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!